¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo. En este caso es la penúltima semana de cole. Hoy es el penúltimo martes. Ayer no grabé nada, pues ¿por qué no? Había grabado mejor así porque con la gafa de sol no veo nada. ¿Vale? ¿Qué mirar? No sé si lo notáis, pero ya no hay absolutamente nada de nieve. Y los cortes estos raros son porque cuando vienen coches no grabo porque no se me escucha hablar. Bueno, que eso, que como veis ya no hay nieve por ninguna parte. Y los árboles ya están completamente verdes, o sea, ya estamos en plenitud. Ya, oficialmente ya es primavera o verano, como queréis llamarlo a esto. Para los finlandeses esto ya es el verano. Para nosotros, pues bueno, la semana que viene nos vamos de viaje y eso. Ahí empezar el verano. Y no os voy a creer lo que pasó esta mañana, que os lo voy a contar esta tarde porque ahora creo que no me da tiempo. Pero bueno, que eso, que esta es la penúltima semana de clases. Hoy estamos a 23 o 24 de mayo, no estoy seguro. Wow, chicos, el nubarrón que viene por ahí, o sea, que hace tormenta que va a caer, eh, eh. O sea, madre mía. O sea, es que es muy heavy, mirad. Lo negro que es ese nubarrón, eh. O sea, que va a caer una que no veas. Habrá que preparar las cosas, porque vaya. Y antes de que empiece a llover, voy a... No hace frío, ¿vale? O sea, hace un poquito fresquito, pero no se está mal. Que estoy quitando las hojas del jardín. Es un proyecto que llevo haciendo ya tres días, porque antes como que todo el jardín estaba con un montón de hojas como aquí, ¿veis? Y bueno, pues por aquí ya he pasado las escobitas. Y ya se ha quitado la mayoría de las hojas. Me están cayendo gotitas ya, eso es que ya me he empezado. Y nuestro manzano ya, le están saliendo florecitas. ¿Lo veis? Bueno, no son hojas, son como... No son flores, son como hojitas. O sea, no sé. No sé qué he dicho ya. Si hojas o flores, pero... Lo que quería decir es que ya le están saliendo florecitas, pero son como hojitas. Aunque por aquí están así como... Rojitas. Así que voy a guardar la carretilla. Y algunas cosillas más que tenemos por el jardín. Para que no se empapen. Hoy ya ha llovido también. Por eso hay un poquito de... De agua por aquí. Y voy a poner un cuenco para recoger agua de tormenta. Que para hacer rituales y eso... Dicen que está bastante bien. Bueno chicos, hoy es... Miércoles creo, ¿sí? Y hemos venido a la ciudad. Que no tenía acordeón. Y... Como hoy tenía acordeón más temprano. Pues... Teníamos que esperarlo en el coche. Así que yo me he venido a dar un pasito. Para ver un poquito... Para ver un poquito cómo están todos los árboles ya así todo verde. Todo primaveral... Mira chicos, lo bonito es que están las calles ahora. Así todas súper verdes con los abedules. A mí me encanta. Ahora estoy andando hacia la piscina. Que ya vienen también los demás. Bueno chicos, ya hemos salido de la piscina. Estoy esperando un poquito. Pero bueno, esto está bien. Que ya está haciendo mucho calor. Y... Ahora vamos a hacer la compra. No vamos a comprar mucho. Porque como la semana que viene ya nos vamos... Al viaje. Pues... Falta de comprar tanto. Bueno chicos, mirad. Ya hemos hecho la compra. Hemos comprado estas barritas fitness. Porque... Teníamos... Mucha hambre. Son de Oreo. Así que vamos... No la vamos a comer ahora. Ya os he grabado algunas cositas de... El caminito que he hecho en bici. Y hoy es jueves. Aquí es la zona de luna. Y ahora vamos a cenar... En salada de pasta. ¿Ves? Bueno chicos, hoy es... Viernes. Y os voy a enseñar porque hoy ya me trajo. Todas las cosas. Que he estado haciendo este curso. En el cole. De madera y esas cosas. Y metales y... Todas esas cosas, ¿sabes? Entonces... Mi proyecto principal. De este año. Ha sido... Este cuchillo. ¿Veis? Y no sé qué decir. Estoy muy contento con el resultado. ¿Vale? Así es como... ¿Se ve? Es así de madera, de abedul. Y así una madera más oscurita. Y entre medio tiene... Esta como... Como... ¿Cómo se hace? Así. Como... Cortezada, de abedul. Esas son las dos cositas que tiene. Y... Pues la funda. Que es de cuero. De piel. Y mi proyecto de cuando terminé... Esto. Está como estantería. ¿Veis? Y... Bueno, ahora le he puesto aquí como... Bueno, está... Este perchero. ¿Vale? Y le he puesto aquí pulseritas y cosas. En cristales. Y pues esas son las cosas que he estado haciendo este curso. O sea, mirad, chicos. De repente... Uy, mirad las nubes. He empezado a granizar. ¿Vale? A ver, creo que ya ha parado. Pero... Se ha puesto a granizar antes. A ver si encontramos cachitos de hielo por aquí. Mirad, aquí hay hielo. ¿Ves? Bueno, se me ha caído. Pero aquí hay... No sé si lo habéis visto. Pero aquí hay más. Si os fijáis bien, hay cachitos de hielo. Eso granizo. Y de repente empezó a granizar aquí. Hoy es sábado. Y nos hemos atado una vueltecita con la bici. De 10 kilómetros. Y ahora tenemos que dar la vuelta otros 10 kilómetros hasta casa. Y... Ahora vamos para... En una gasolinera para descansar un poquito. Chicos, mirad, el otro día compramos esta diana con flechas para... Uy, se ha caído algo por ahí. Para colgar ahí en el jardín. Así que ahora lo vamos a poner ahí en la pared de la caseta esa que hay ahí. Mirad, chicos, los dardos estos. Los dardos traen las cosas estas. Se escucha el fondo de una mosca. Que hay que montarlas. Así que me quedo yo aquí dentro montando esto. Mirad, que ellos ponen la... La diana allí fuera. Ahí, a ver. Ahí está. Perfecto. Creo. O no. No, no, no. Así no era. Habría que poner... Abrir los primeros. Que se abren así. Y se pone... Ahí. Ahí. Perfecto. Ahora sí. Hay que se queda así como abierto. Lo que no sé si esto aguanta, ¿no? Ah, bueno, sí. Y así hay que hacer con las seis... Con los seis dardos que trae. Ahora estamos jugando aquí a los dardos que hemos puesto. Y me toca a mí. Vamos a ver qué tal se me da. Y hemos visto ahí que hay... Bueno, ya no está. Antes estaba. Hay un barquito por ahí. Nosotros somos los próximos que vamos a estar ahí con nuestro barquito. Ahí. Al ladito. Ya no me toca. Bueno, chicos. Hoy es domingo. Vamos a ir al super a... A comprar unas cositas que nos hacen falta. Porque mañana vienen ya las últimas visitas de la primavera. Así que... Vamos a comprar algunas cositas que hacen falta. Y... También vamos a tirar basura. Y hemos estado haciendo esta mañana limpieza súper profunda. Porque en una semana nos vamos ya a nuestro viaje. Por fin. O sea... Ya vamos esperando este momento. Muchísimo tiempo. Así que... Aquí viene Luna. Y... Pues eso es nuestro plan de amiguito. Trabajos. Chau. 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 Chau.